qué pasa bestia hoy vamos a hacer un entrenito un poquito de abdominales y pecho vamos con el día no vamos a tardar mucho empezamos siempre con plancha 30 segundos siempre empezamos con una plancha 30 segundos y luego vamos empezando con los ejercicios de pecho con la serie nos va a hacer falta solo dos garrafas poner algo siempre en el suelo ya que si no nos vamos a ensuciar todo, podemos poner el frio del suelo y seguidamente empezamos con los ejercicios nuestro descanso siempre va a ser los 30 segundos de plancha lo podemos hacer con el culo hacia arriba hacia abajo como viene aguantando con las piernas abiertas con una pierna arriba y otra abajo bajo minito siempre igual vale empezamos el primer ejercicio 1 y 1, 30 segundos de plancha 1 y 2 1 y 2 también lo podemos hacer hacia los lados yo siempre suelo contar 10 o 20 y son los 30 segundos que tenemos que hacer llegamos a los 30 segunditos otra vez a las planchas el que no pueda, pone a las rodillas el que pueda, lo sube vamos vamos con el periodo verá como les empieza a quemar les empieza a quemar bastante las dones y subiendo y bajando van a ser como unos 6 minutos 6'30 lo que quieran pero verá que será muy intenso mi brazo me dice que el amor me llevará lejos pero el odio me enseñó a hacer un lince de un cumpleaños siguiente ejercicio sin parar tocamos un hombro el otro un hombro el otro un hombro el otro verá que se le hace un poquito pesado no pasa nada intentamos contra 20 no termina el tiempo, si no aguanta, respira, que aguanta, vuelva a plancha, quedan 6 minutitos mas o menos, pero verás que son intensos, sin parar, que no pueden, rodillas, que pueden, mayor dificultad, una pinita arriba, la otra, la otra, vamos con el siguiente, 30 segundos, que no pueden, te estás en 10 segundos, 10 segundos, una mano adelante y otra atrás, diagonal, 1, 2, 2, 3, Oye, se pega ya El entrenamiento ya te empezó a engarrotar Vamos otra vez Que no puede 30 segundos, 20 segundos Que no puede No lo oiga La otra Quitamos el rey de la cabeza Que no puede Lo mismo Tiramos Y vuelve a la suya Para la gente que no pueda Vamos para el siguiente Esto van a ser unas flexiones Subiendo un pie Y luego Pies Y luego Que no pueden Un pie apoyado Y el otro subido Que siguen sin poder Las dos rodillas apoyadas en el suelo Y hacemos las flexiones El que pueda Una Y una Después de hacer los 30 segundos Otra vez Para la plank Vamos a abrir las piernas Hacerlo bajando y subiendo el culo Hacerlo bajando y subiendo el culo Que no pueden Como dije antes Apoyan las rodillas Estiran Y lo vuelven a hacer Verá como se desarmel El abdomen Vamos con el otro Apoyamos las manitas Y 30 segundos Demonstra Hacerlo bajando y subiendo el culo Llegamos casi 2,6 minutos. Como dirán, un entreno fácil, pero demasiado intenso, romperán el sudor. No pueden, igual, tiramos y trabajas bien. Yo siempre le meto. Uno más, así que podemos hacer las manos un poquito más cerradas. Y hacemos flexiones de tris. Las que podamos, ya que es el uno. Lo van a poder mucho y no pasa nada. Es normal. Tirada también de los hombros. Y vamos a otra planquita que es la definitiva. Aguantamos lo que podamos. 10 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 20 segundos, lo que podamos. Ya que vamos. 7 minutos. Toquemos. 7 minutitos ya. Aguantamos las rodillas donde no podamos. Y seguir. Y romper el sudor. Es lo que importa. Ya estoy, ya estoy harto. Uff. Pues nada, Miguel. Hasta bien el entrenamiento de hoy. Si quieren hacer otra serie, podemos hacer otra serie. El todo es no tener descanso. Es que no pueda 10 segundos de descanso entre serie y serie. O sea, entre ejercicio y ejercicio. Mi descanso ha sido las planchas. No mucha gente podrá tener descanso en las planchas. Si no lo tienen, pues se paran. 10 segundos y la hacen. Otros 10 segundos y la hacen. Ese será el descanso que deberán tener. Para romper el sudor. Como ves, es la primera serie. Y casi no se puede más. Cuando descanse. Si quieren hacer otra serie. La hacemos. 3 minutos de descanso. Y volvemos a hacerlo. Ahora voy por el hoyo. Sería hasta el minuto 10. Y en el minuto 10 empezamos otra vez los 6 minutos de todos los ejercicios seguidos. El que no pueda, repito. Hacer descanso. Y el que pueda, puede todo seguir. Pues nada, mi gente. Hasta aquí el estreno de hoy. Espero que les haya gustado. Que se dejen un like. Que se suscriban para nuevas cositas. Ya que vamos ahí haciendo unos cuantos sorteos en el canal. Si llegamos a los 1000 suscriptores. Y a más de 10.000 reproducciones en los videos. O vamos a hacer un sorteito. O vamos a hacer unos cuantos. Así que espero que se suscriban. Que activen la campanita. Para que les lleguen todas las notificaciones. Y se enteren de cuando vayan a hacer los sorteos. Y no se quede ninguno atrás. Pues nada. Hasta el próximo video bestias. Espero que les haya gustado la rutina. Y que sientan ese abdomen en el abdomen. En los hombros y en el pello. Como he sentido yo. Hasta el próximo video. Nos vemos. Los jauntos que dicen que. Las estrellas un deba no pueden ocultar nada. Eso va a cambiar. Esa es la que me digan.